muchísimas gracias buenas noches país a continuación actualizamos las principales informaciones del norte de la república dominicana para este an 7 estelar un anciano de 95 años murió electrocutado al hacer contacto con un cable de alta tensión en la comunidad de boca ferra distrito municipal las lagunas en moca se trata del agricultor manuel antonio lora quien falleció electrocutado de manera instantánea vecinos y familiares de manuel antonio atribuyen la muerte por descuido de las autoridades de la empresa distribuidora de energía del norte edenorte yo tengo que decir que hay de norte que se ponga la pila en esta baña porque hace varios días que la luz está aterrizada y ellos no hicieron caso no hacen caso yo me están pendientes para cuando se cumple el mes de la luz de venir a traer los recibos para venir a cobrar aquí todo el mundo paga su luz que por favor que atiendan el llamado que se está haciendo porque en este callejón hay muchos niños y eso alambre tan bajito uno tiene miedo hasta cuando van para la escuela uno manda los mandados que salgan afuera uno tiene miedo de que los llamen que allí están los muchachos guindando que por favor que atiendan el llamado queremos que por favor acudan a llamados que se le ha hecho a de norte que nos ayuden en eso que fue una vida que se perdió y mañana quien sabe lo que pueda pasar y eso es un aterrizado muy fuerte y es toda la comunidad que está con el mismo palcanza del aterrizamiento de la luz dando todo el otro doméstico la casi todo dando corriente y por favor aquí todos tenemos recibo que todo el mundo paga su luz aquí nadie se queda afuera nosotros perdimos un padre en la comunidad la comunidad de bocaferro se encuentra envuelta en un dolor terrible porque murió un señor que era igual que el padre de cualquiera de nosotros y fue causa a un alto voltaje el alcalde del municipio de moca miguel guaroculla cabral y el consejo de regidores una sesión extraordinaria expresaron que el gobierno central debe intervenir en estado de emergencia el vertedero municipal debido a los altos niveles de contaminación y humareda que arropa la parte baja de la ciudad ante el prolongado incendio que afecta desde hace días el vertedero municipal de moca el consejo de regidores oficial la sesión extraordinaria en un intento de buscar la solución inmediata a esta problemática el alcalde miguel guaroculla cabral definió como grave el problema del vertedero municipal al tiempo que apeló a los organismos del estado salir en su auxilio con esos bomberos de moca cuatro días lidiando con el incendio tratando de sofocarlo y nuestras capacidades operativas no eran suficientes de modo que la primera dama a través de las redes y de comunicación que bien entre regidores como dice y delquis y otros lanzaron por los medios pudimos recibir el auxilio desde el día de ayer de equipos pesados del ministerio de obras públicas en la sesión extraordinaria participaron los representativos de organizaciones sociales y populares de los varios de la parte baja del municipio de moca que son afectados por la humareda que expide el vertedero de basura esto empezó el domingo a las 10 de la noche que con un simple camión de bomberos esto se había solucionado y el domingo no fueron acudirnos a nosotros más sin embargo el lunes a la mañana ya estaba eso cogiendo fuego a ella más y mejor el aspirante a la presidencia de la juventud revolucionaria moderna wellington grullón encabezó un recorrido por distintas localidades de la provincia espallat donde recibió el apoyo de cientos de jóvenes miembros del prm al menos 16 encuentros se realizaron durante el fin de semana en municipios y distritos municipales escuchando a los dirigentes del prm no solamente a la dirigencia de la juventud revolucionaria moderna porque entendemos que debe de haber esa conexión para poder desarrollar políticas públicas dentro de nuestro partido y que estén inclinadas directamente al desarrollo de la práctica política de todos los dirigentes de la juventud me acompaña jason que está también aspirando en esta provincia y está desarrollando también una dinámica tremendísima wellington grullón en su recorrido estuvo acompañado por jason álvarez entre otros importantes dirigentes por mi parte es toda la información que manejo desde el cibao ahora devuelvo la señal al estudio central en santo domingo buenas noches